Aprovecho para decir que lamento bastante, estuve pendiente, preocupado y también ocupado porque hubo un accidente de compañeros de los medios que nos acompañan a la gira, un accidente, se volcó una camioneta, se dio la atención, sí fueron varios los lesionados, afortunadamente no graves y ya están en recuperación. Ayer comentaba yo que hay que buscar la forma de evitar los riesgos que no necesariamente deben de ir a cubrir desde aquí, hay medios que tienen corresponsales.